¿Qué pasa con los hinchas de San Juan? Yo pienso en la última fecha, sabiendo que tenemos alguna posibilidad, pero bueno, como dije recién, haremos todo lo mejor como siempre. Lea, es un momento, tal vez una semana especial para ustedes por este momento, en donde la situación está más complicada que en la otra situación. Estamos en vivo. No esperábamos esto. Pero bueno, hay que tratar de enfrentarlo, como sea. Sabemos que nunca, nunca pasé por esta situación y encima en el club que soy hincha es algo que no tengo explicación, pero bueno, daré lo mejor como siempre en el último partido. Sabemos que se están hablando muchas cosas que no son ciertas, ahora que dicen que jugadores no quieren jugar. Esto te lo pregunto a vos, me parece que vos lo dijiste. ¿Quién te dijo eso? Yo digo que hay jugadores que han acusado ayer lesiones y molestias, y bueno, el técnico estaba preocupado por el panorama que se afrontaba a la hora de armar el equipo. ¿Quién acusó alguna molestia? Según el técnico, Alvarado, Mesa, Bueno... ¿A vos te lo dijo el técnico eso? Y yo no te puedo decir quién me lo dijo, pero sí sé... Un decilo, porque vos estás poniendo a los jugadores como que no queremos jugar, y es una mentira eso. Y aparte diste nombre. El diario, hoy un diario sacó que yo no quería jugar, no que no quería jugar, porque tenía una molestia, hoy sacaron que Alvarado, Ortigosa, no sé qué, no querían jugar, decime quién, porque no... Y ponen a los jugadores como que no quieren jugar, y el único que está que no puede jugar por lesiones es Botanelli. Después estamos todos disponibles para jugar. No hay, si bien por ahí alguno tiene un golpe del partido contra el Independiente, más bien que en mi caso yo no tenía el lunes y martes, por el hecho que tenía una molestia en la pierna, pero no quiere decir que no vaya a jugar, ni Alvarado tiene una molestia y no quiere decir que no vaya a jugar, pero no entiendo por qué dicen esas cosas. ¿No puede preocupar tal vez esto al técnico de cara al partido, o vos creés que como falta mucho se van a recuperar? No, hoy entrenaron todos. Todos los que pusieron, los que dijeron que no estaban para jugar o que no querían jugar, entrenaron todos. Por eso te voy a repetir, el único que no entrenó fue Botanelli, que tiene un desgarro, que sí, sí, está descartado para jugar por un desgarro, pero después la mayoría entrenaron. Lo que pasa es que acá se inventan muchas cosas, entonces saben que Saloneso está en una situación complicada y se agarran de muchas cosas. Siguen hablando de otras cosas también, de una plata, pero estamos acostumbrados ya, muchachos, entonces nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que pelear un partido importante como es el domingo. Muchos sabemos que lo quieren ver a Saloneso en la vez, no solo periodistas, no solo dirigentes de la AFA, así que estamos tranquilos, sabemos que tenemos un partido complicado y trataremos de sacarlo adelante con la ayuda de la gente que siempre nos apoyó en todo momento, estamos muy agradecidos y la esperanza de poder salir. ¿Y anímicamente ante eso cómo están, ante todo lo que explicabas? Si bien después del partido se vio un vestuario cabizbajo por el hecho de que no se había conseguido la victoria y que queríamos ganar, y después más el resultado de Rafaela, más bien que estás triste, obviamente, quedar en descenso directo en la última fecha, ¿cómo podés estar? Pero sabemos y somos conscientes que tenemos una posibilidad, que tenemos algún resultado de Rafaela, algún resultado de Banfield, y con la expectativa de nosotros ganar. Ojalá que se nos dé, no tuvimos suerte en todo el campeonato, es la realidad, a veces jugamos mucho mejor que los rivales y no pudimos ganar, y ojalá que la suerte, por lo menos, en el último partido de este lado. ¿Están vivos Pipi todavía? Estamos vivos porque tenemos esa pequeña chance, pero bueno, vamos a ver qué pasa.